Hoy les voy a mostrar cómo reparé la bisagra del asiento de mi moto Lo llevo utilizando mucho tiempo, la verdad que me funcionó muy bien y es muy resistente Voy a sacar el baúl, así puedo mostrarle mejor cómo quedó Son 6 tornillos de llave 8, si tienen tubo va a ser más fácil sacarlo Y con la llave 10 sacamos el asiento Acá les muestro, funciona muy bien, está muy firme y cumple muy bien su función Está sujeto con 3 bulones de 1 cuarto de pulgada, el largo no importa mucho Ustedes pueden utilizar el bulón que quieran Esta es la pieza que fabriqué Al final del video voy a poner las medidas de la pieza por si quieren fabricarlo Así me quedó armado, falta darle una mano de pintura para que quede más estético Volvemos a colocar el baúl y el asiento de la moto Aclaro que no soy muy bueno soldando, obviamente se puede hacer un cordón mejor Pero es lo mejor que yo pude hacer y pienso que está bastante bien Como ven el baúl cierra perfectamente Vamos por finalizado el video Y ahora les dejo las medidas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.